El problema no es, ha dicho algún compañero de este pleno, que se quedan solos. El problema es ese, que no se quedan solos, que no están solos, que gobiernan en sitios y que parece que van a gobernar en otros más. Este es el problema, que no están solos, que aquí hay compañeros y compañeras de este pleno, los partidos de la derecha, que jamás han dicho que no gobernarían con vosotros. Es decir, ni el Partido Popular ni ULEC han estado nunca de acuerdo con el cordón sanitario a vos por antidemócratas y por violar los derechos fundamentales de muchas personas, entre otras, las de los inmigrantes. Por lo tanto, para mí la cuestión está precisamente en eso, en que ustedes no se quedan solos y todavía hay gente que es capaz de venderse, traicionando sus principios por conquistar mayores cuotas de poder. Efectivamente, afirmo que jamás gobernaría con un partido como vos. El resto, los demócratas de esta sala, tienen todo el tiempo del mundo, de aquí al final de la legislatura, para pronunciarse.